¡Susguen sin probar! ¡De verdad son deliciosos! ¡Creo que os voy a paventar! ¡Eres un monstruo! Amor, recuerda que este mes tenemos que pagar la luz, el agua y el gas. Claro, saca de mi bolsa. Este mes Nutri nos echa la mano con los gastos. Compra productos Nutri y Nutri Daily participantes. Escanea el código que aparece en el empaque. Puedes ganar dinero en efectivo o descuentos en servicios. Hay más de 700 premios al día. Con Nutri ganas tú y gana tu familia. En todo momento, puedes dar tu mejor impresión con tan solo frotar tu ropa. Liberas una fragancia que sorprende a todos. Siéntete confiada siempre con Downy. Fragancia que dura 50% más. Cuando la pancita de tu bebé está bien, tiene una buena digestión y duerme bien. Por eso, cuando eliges Nantres Optimal Pro con su combinación exclusiva con HMO, puedes ayudar a fortalecer su barrera intestinal. Nantres Optimal Pro. Fortalece cada momento juntos. ¿Reconoces este sonido? Es tu pelo pidiendo una transformación Pantene. Nuevo acondicionador Pantene 3 Minute Miracle. Con perlas provitaminas que se disuelven y penetran profundamente. 100% del daño reparado en 3 minutos. Porque un pelo Pantene es un pelo saludable. Compruébalo. Amor, recuerda que este mes tenemos que pagar la luz, el agua y el gas. Claro, saca de mi bolsa. Este mes Nutri nos echa la mano con los gastos. Compra productos Nutri y Nutri Daily participantes. Escanea el código que aparece en el empaque. Puedes ganar dinero en efectivo o descuentos en servicios. Hay más de 700 premios al día. Con Nutri ganas tú y gana tu familia. Necesitas energía. Energía frutal con vitaminas y electrolitos para seguir y seguir. Hidrátate y recupérate del agotamiento. Jumex Sport. Energía frutal. Ya me voy. Pero nos vemos en la noche. Se portan bien. No hagan destrozos. Un 5 para todos. Un 5 para ti. Pasen a ver a la única criatura submarina capaz de divertirse con una medusa durante horas. Tu entrada es gratis para ver a Bob Esponja. Por el 5. Martes y jueves a partir de la 1.30 de la tarde. Sonic Boom. Al terminar, Bob Esponja. Y después, el Chapulín Colorado Animado. No necesitas peinarte para ir a las peludas aventuras de Big Wig Pack. Andando, Big Wig Pack. En las despeinadas ocurrencias de Emo Monsters. Porque terminarás con una alojada coleta como Es Pony. En un 5 para pasarla de pelos. Un 5 para ti. Esta semana será como estar en una montaña rusa. Porque las emociones irán de arriba a abajo. Pero siempre divertidas. ¿Qué te pasa? Y con mucha acción. De lunes a jueves. Un 5 para vivir al límite. 22.500 kilómetros cuadrados. 125 municipios. 12.7 millones de votantes. Más de 15 procesos electorales. Cerca de 30.000 asuntos resueltos. Un tribunal electoral. Tribunal electoral del Estado de México. Justicia electoral al servicio de la ciudadanía. El próximo 2 de junio de 2024. Las elecciones estarán en manos de la ciudadanía. Puedes observar el proceso electoral. Recibir y contar los votos de tu comunidad. Revisa las convocatorias. Con tu participación. Se instalarán más de 170.000 casillas. Para elegir a quien ocupará la presidencia de la República. Y más de 20.000 cargos en todo el país. Participa. Tu decisión es importante. INE. México es un país de sueños, ilusiones, esperanza y aspiraciones. Somos el país de las ideas. Nos enorgullece nuestras tradiciones, paisajes y familias. Las y los mexicanos anhelamos a tener un país seguro, competitivo, productivo. Con oportunidades para todas y todos. Vemos en la niñez nuestro futuro. En nuestros adultos el pasado. Sin perder de vista nuestro presente. Nada ni nadie nos puede detener. Somos un partido de innovaciones. Somos de izquierda. La verdadera izquierda. La verdadera izquierda. Somos PRD. México es un país de sueños, ilusiones, esperanza y aspiraciones. Somos el país de las ideas. Nos enorgullece nuestras tradiciones, paisajes y familias. Las y los mexicanos anhelamos a tener un país seguro, competitivo, productivo. Con oportunidades para todas y todos. Vemos en la niñez nuestro futuro. En nuestros adultos el pasado. Sin perder de vista nuestro presente. Nada ni nadie nos puede detener. Somos un partido de innovaciones. Somos de izquierda. La verdadera izquierda. Somos PRD. ¿Sabías que la Ciudad de México cuenta con una Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales? La FEPADE es la autoridad encargada de procurar justicia en materia penal electoral. Previene, investiga y persigue delitos electorales. Si eres víctima o testigo de un delito, denuncia al 800-133-7233, www.denunciadigital.cdmx.gov.mx o en cualquier agencia del Ministerio Público. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Ciudad de México. Denunciar es prevenir. ¿Qué es lo mejor para México? Más oportunidades. Que podamos jugar y sentirnos seguros. Más empleo y bien pagado. Necesitamos de ustedes para que a México le vaya muy bien. ¿Ya tienes tu INE? A tus familiares y a tus amistades que viven en el extranjero, recuérdales que tramiten su INE y se registren para votar. Tienen hasta el 20 de febrero. En las próximas elecciones es importante que su voz sea escuchada. Mi INE es mi voz en México. INE Mientras este 14 de febrero, todos estarán en... ¡Súper romántico, ¿no crees? Sí. Nuestros héroes repartirán puro... ¡Pau, pau! Y claro, siempre sobrará tiempo para el amor después de salvar al mundo. El mundo Miraculous Nueva York. Héroes unidos. Este miércoles, en un 5 para flechar tu corazón. Este domingo, júntate con tus amigos y viaje en la ecuestria para vivir la aventura de... Ni siquiera empaque. My Little Pony. Y después hace equipo con el lomito más deportista. ¿Y es jugar? ¡Vamos! Pody Superestrella. ¿Esto es un Michael Jordan? En un 5 para ganarle al aburrimiento. Un 5 para ti. Señoras y señores, niños y niñas, pasen a ver a la criatura submarina más locochona. Capaz de divertirse con una medusa durante horas. Y de preparar miles de cangreburgers por minuto. Tu entrada es gratis para ver a Bob Esponja. En un 5 para el mejor show acuático. Cuando eliges el nuevo Danone griego, eliges el yogur más cremoso, delicioso y saludable con 50 años de experiencia. Todo lo que buscas en un griego lo encuentras en un Danone. ¡Pruébalo! Te vistes y estás... Pero va pasando el día y esa confianza se va perdiendo. Hasta que frotas tu ropa y esa fragancia y confianza regresan gracias a Downy. Downy, fragancia que dura 50% más. ¡Fresh! Amor, recuerda que este mes tenemos que pagar la luz, el agua y el gas. Claro, saca de mi bolsa. Este mes Nutri nos echa la mano con los gastos. Compra productos Nutri y Nutri Deli participantes. Escanea el código que aparece en el empaque. Puedes ganar dinero en efectivo o descuentos en servicios. Hay más de 700 premios al día. Con Nutri ganas tú y gana tu familia. El gran Bern. Gracias por ser mi tutor, Berni. El rey...